¿Qué onda? Aquí Pam Lebex traiéndoles la video review de Transformers Generations Combiner Wars Deluxe Firefly o conocido en la Generación 1 como Firefly. La verdad es que es un molde increíble, me gusta bastante, es su modo Jet muy genial, de color rojo, igual que en la Generación 1. Una figura bastante, pero bastante recomendada, y pueden apreciar sus detalles. Símbolo Autobot, muy pero que muy genial, claro tiene el modo robot pegado abajo, pero está increíble, su valoración en juego es brutal, muy, muy, muy pero que muy recomendadas estas figuras. Tienen sus accesorios, que es un super, no sé qué decirles esta arma, pero se transforma en un pie, de esta manera, o... Con un poquito de trabajo, se puede transformar, en una mano, para cualquier Combiner, o si ustedes quieren un modo arma, lo pueden poner así. Muy genial, también tiene su otra arma, muy bonito, muy genial, y Firefly, este molde fue repintado para crear a Slingshot, pero con el nombre de Quick Slinger, y aquí lo tenemos. Muy genial, muy genial, muy pronto a su review. ¿Qué les puedo decir? Firefly me gusta bastante, una figura muy recomendada, y lo pasaremos a transformar. Para transformar a Firefly en su modo pie, es muy sencillo, debo decir, se hace esto, y extendemos esto. Y su modo, y su arma, la convertimos en pie, y aquí tenemos el modo pie, de Firefly, no saco el puerto omectech, el puerto omectech, el conector, porque no lo voy a combinar por el momento, pero así es. Genial, ahora pasaremos a su modo brazo, para el modo brazo de Firefly, es sencillamente sencillo, separamos esto, bueno, mejor, separamos los brazos hacia arriba, de esta manera. Ahora, ya que tenemos eso separado, separamos esto, de esta manera, y que esto haga clic, de esta manera, cuesta un poquito, más cuando se hacen los dos juntos, ahí está, de esta manera, perdón. Ahora, los brazos, se acomodan de esta manera, usted no está viendo nada, se acomodan de esta manera, y aquí, encajan bien, o los pueden dejar solo así. Y, pueden bajar esto, sacar ahora sí el puerto, porque es mucho más fácil. Y, poner, en modo brazo de Firefly. Muy genial, la verdad. Pero bueno, lo pasaremos a su modo robot. Y señoras y señores, aquí tenemos a Firefly en su modo robot. Una transformación muy simple, pero el hecho que se convierta en brazo, o pierna, lo hace increíble. Eso es un gran homenaje a Scramble City. Su articulación, brazos, brazos y agarro la cabeza, sí, muy bien. Su cabeza, 360 grados, sus hombros, 300 grados, 360 grados, doble el codo, solamente. Su pierna, sube, baja. Increíbles poses. Con trabajo. Pero todo se puede. Y le damos, su arma. Ahí está. Increíble. Ahora, un pequeño acercamiento. Su cabeza es fantástica. O sea, ahí pueden apreciar el detallado, sus ojos azules. Lamentablemente, ninguna figura deluxe o voy ayer de Combiner Wars trae traslucidez. Ahí pueden apreciar su detallado. Espectacular, la verdad. ¿Qué les podría decir yo? The Firefly. Está increíble esta figura. Se le podría dar su arma. Su otra arma. Pero no me gusta cómo se mira. Me gusta más solo con su arma G1 o pretendiente a G1 de IDW y eso no enfocó nada. Pero bueno, ¿Qué más les puede decir yo de Firefly? Yo soy Bam de Bex y esta fue la video review de Transformer Generations Combiner Wars Deluxe Firefly o conocida como la Generación 1 Firefly. Yo soy Bam de Bex y Oralix o Gracias.